Las cotorras que ahorran Ay Kika, nos faltan algunas compritas Ajá, pero ya nos quedamos en cero No importa, porque en Navidad sigue la promoción cero bolívares de Digitel Tu celular gratis Cargas cincuenta mil y te llevas este Con doscientos cincuenta mil, escoge cualquiera de estos Y con trescientos setenta y cinco mil, este es tuyo Y usa tu saldo como quieras con el nuevo plan Más por Minuto Porque ahora, también en minutos, somos los más económicos Son quince mil bolívares Ay pajarito, pídeselo al niño Jesús Digitel, con cobertura nacional